¿Cómo se estrena en este ambiente festivo mostrando el Ecuador al mundo? No, pues, eso es lo más bonito de esta labor, poder mostrar el Ecuador al mundo. Estamos muy orgullosos de nuestro país, muy orgullosos de nuestro país en términos geográficos, en términos culturales, en términos ahora políticos también, mostrar nuestro país. Con respecto a lo fresco que estaba ayer en el consulado y recién llegado, ahora lo veo un poquito más cansado, como que ha sido una tarea grave. Hoy estuve, siempre cuando viajo estoy con los compañeros migrantes, por supuesto, pero también los servidores públicos que atienden en los consulados, en las embajadas, tenemos muchos consulados a nivel mundial. Siempre que viajo me doy el tiempo de hablar con el personal nuestro, para enterarme también de las cosas de primera mano. Ellos viven en el diario de la política exterior y tienen muchas cosas que a veces uno no se entera si no habla con los funcionarios. Así que he estado todo el día en esas andanzas. Pero ayer tuve la oportunidad de escuchar a la gente, al migrante también, muchas preguntas. Ayer con los migrantes. Y siempre es interesante, bueno, primero conversar un poco, contarles, porque ellos añoran mucho saber cómo está la situación en el país. Y hablar de política, esas cosas de forma absolutamente legítima, conversar del proceso político, darles la última información, pero a su vez escuchar la comunidad migrante, cómo se encuentran, cuáles son las añoranzas, los retos, las cosas que quisieran plasmar ellos también en su vida cotidiana. Entonces, siempre nos damos el tiempo de hacer eso. Una pregunta fuera de la política. ¿Cuál es el plato suyo favorito ecuatoriano, el que le hace dar vuelta el corazón? Bueno, algunos, pero creo que el caldo de manguera.